El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado a conocer que el crimen bajó con Felipe Calderón. Mire, así lo comenta precisamente el secretario de Gobernación, quien reconoció que las tendencias a la baja en criminalidad que ha difundido no iniciaron en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino al finalizar la administración del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. De igual manera ha aceptado que el delito de secuestro va en incremento y lo achacó a mayor denuncia de la ciudadanía y a la mutación de grupos del crimen que al ser reprimidos buscan otras opciones. Además ha indicado que junto a organizaciones y diputados se está trabajando para una nueva ley que modifique la certificación de los cuerpos policíacos.